He tenido una mesa verde con Svetan Todorov, este intelectual absolutamente renombrado. Que no habló con todos. Que no habló con todos, estuvo en la Universidad Católica porque trabaja mucho el tema de Memoria y de Pucca. Y hubo una presentación muy interesante en la Alianza Francesa, porque lo traía la Embajada Francesa, digamos. En la Mula también estuvo. En la Mula también estuvo, ¿verdad? Estuvo con Javier Torres. Y digamos en los medios también estuvo en la República y todo. Bueno, para dar la conferencia estuvo solo en la Católica, en la Alianza Francesa y en el IEP. Entonces ayer tuve una mesa muy interesante en la que hablaba sobre justicia. Y decía, qué ironía que ahora sea tan injusto que cierren el Instituto. Pero bueno, con comentarios del doctor Jorge Bruce, del doctor Julio Kotler. Y fue una conversación muy interesante eso, tratando de comprender qué es lo que pasa con la justicia y con el totalitarismo. Entonces eso es lo que hace el IEP. Él pidió estar en el IEP. Fue una muy buena conversación de casi dos horas en la Mesa Verde, que es nuestro espacio, no solo físico, sino que es nuestro espacio de intercambio de ideas. ¿No es cierto? Que desde hace muchos años venimos haciendo. Entonces, eso, lo que se pierde es eso. O sea, no creo que esto tiene que solucionarse de alguna manera. Pero, de todo caso, los libros no hacen daño, al contrario. Ayudan a comprender las cosas que pasan. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, tranquiliza un poco a toda la gente que nos sigue a través de la Mula. De que el problema se va a solucionar. Que esto ha sido, esperemos, solo un malentendido del municipio. Y esperamos que el IEP vuelva a abrir dentro de muy poco. Sí, sin duda, sin duda. Yo espero que dentro de poco podamos tener otra vez Mesa Verde, podamos tener otra vez discusiones y podamos seguir produciendo libros. Estoy convencido que esto es un desentendimiento y un problema de interpretación que puede haber tenido la municipalidad. Yo estoy seguro que el alcalde de Projoma está totalmente comprometido con la cultura del país. Y que apenas se entere de esto va a tomar las decisiones del caso para solucionarlo. Muchísimas gracias.